Música No importará lo que hoy suceda, yo cantaré hasta poder ser sol. Música Un Dios de amor y misericordia, un corazón lleno de dolor, por eso hoy más seguiré cantando. Música Siempre cantaré, santo es tu nombre, Dios. Como nunca, Señor, cantaré. Tu nombre a la pared. Tu nombre a la pared. Música Y seguiré cantando, por diez mil años y por muchos más. Música Tu nombre a la pared. Tu nombre a la pared. Tu nombre a la pared. Música Señor, Señor, Dios de amor. Música 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 Música